bienvenidos a un emocionante viaje submarino en busca de una de las criaturas más deslumbrantes de los océanos, el majestuoso pez ángel emperador, comencemos. el pez ángel emperador se despliega en todo su esplendor a lo largo del indio pacífico, desde el mar rojo hasta las aguas cristalinas de las islas taumotu y desde las costas de áfrica hasta las impresionantes islas australes en la polinesia francesa, pero que hace que este pez sea tan especial, no es solo su hábitat diverso, sino su impresionante apariencia, su cuerpo profundo y alargado está adornado con líneas amarillas y azules y una máscara negra que cubre sus ojos, un verdadero maestro del camuflaje, aunque este pez es un verdadero espectáculo en la naturaleza, no es solo un rostro bonito, se esconde en las profundidades marinas de 1 a 100 metros, entre ricos corales y cuevas, pero como se comporta este misterioso habitante de los arrecifes, su dieta es variada, disfrutando de esponjas, organismos incrustantes y tunicados y cuando es necesario, incluso actúan como peces limpiadores. la reproducción de estos peces es todo un misterio, hasta ahora criarlos en cautiverio es todo un desafío, las parejas de peces ángeles emperador desoban una vez al año, liberando sus huevos en la cima de sus hogares, su longevidad es asombrosa, alcanzan hasta los 21 años, pero al igual que en la vida marina existen amenazas naturales, desde peces más grandes hasta pulpos, tiburones y rayas, sin embargo el pez ángel emperador también enfrenta amenazas humanas, aunque su estado de conservación se clasifica como preocupación del menor, a menudo son extraídos para el comercio ilegal de acuarios. estos peces desempeñan un papel importante del ecosistema marino como parte de la cadena alimentaria, también son una adición exquisita a los acuarios, así que antes de que partamos, aquí tienen un consejo, disfruta de la belleza de la vida marina y cuidemos de estos impresionantes peces, y recuerda en el mundo de los peces siempre es hora de nadar y brillar, que le dijo el pez ángel emperador a su cría cuando salió de casa, nada con cuidado y nunca te dejes atrapar. gracias por unirte a nosotros en este viaje bajo el mar, si te ha maravillado la belleza del pez ángel emperador déjanos un comentario, dale like y suscríbete para más exploraciones de la vida marina, hasta una próxima aventura. 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 9 9 10 10